Música Investigando la situación ¿Cuál es la situación realmente con estos motores? ¿Se está investigando en este momento? ¿Fueron recuperados? Ya, más información no puedo dar, le estamos investigando la situación. Nuestra Policía Nacional les saluda y les informa que durante el fin de semana agentes de nuestra institución del orden realizaron un amplio operativo cumpliendo con nuestra misión de mantener un ambiente de paz donde durante el fin de semana fueron realizados amplios operativos en diferentes sectores, salidas y centros de la ciudad dando como resultado la recuperación de cinco motocicletas las cuales figuran como sustraídas. Las motocicletas recuperadas por nuestros agentes son la motocicleta la pasó la marca Joe de color negra, la motocicleta marca Tauro Fenix 105 de color azul, la motocicleta marca Tauro modelo CG200 de color negra, la pasó la marca Dio de color negra y la pasó la modelo BZ150 de color blanco, esta última, la cual figura como sustraída el día 7 del presente mes del interior de una residencia aquí en San Francisco de Macorís. Continuaremos con los operativos para brindar un mejor servicio y así mantener un ambiente de tranquilidad y confianza a la ciudadanía franco-macorísana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!